Con la prueba y con el recibo, tengo un dólar de recibo. Y a la tiranía no se le puede dar chance. Me costó un dólar demostrar el engaño de los castros. Lo que es un criminal. Es por todos lados. Es un pellizco hoy, un arañazo mañana, una puñalada pasada, una herida, candela a los cañaverales. No hay tal embargo cruel y asesino. Hola. Sí, buenos días. Es Diplomarket. Sí, cómo no. Sí, mire, yo estoy llamando porque supe por las redes que tenían celes, porque quiero ver cómo se paga. Los métodos de pago de nosotros son con pasarela de pago, con tarjeta Visa, Mastercard. Entonces es falso, no tienen celes para los que estamos fuera de Cuba. Sí, puede pagar, pero puede también pagar con su tarjeta Visa de Estados Unidos. Sí, pero me es más cómodo porque me es más seguro para mí mandar un celes y más rápido. Si me lo puedes dar, por favor. Vale, vale. Escribame por WhatsApp. Te escribo por WhatsApp y me mandas el celes. ¿No me lo puedes dictar ahora? Tengo aquí el número. Dímelo, yo lo anoto y lo mando. No, no es por número, es por correo. Ah, igual, dímelo, dímelo cuál es. Cupinera S-U-R-L. 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 R-L. Sí. Arroba gmail.com. Entonces ya yo le mando eso, el celes a ellos y el recibo, lo mando por WhatsApp o algo o como hago, se lo mando a mi familiar. No, 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 no. Sí, exacto. Su familiar puede venir aquí, hacer la compra y le manda el importe. El importe. Y usted ahí por ese importe hace el pago. Pago, se lo mando a él y se lo muestra a ustedes y ya se lo entregan y ya. Exacto, y yo se lo confirmo. Ok, perfecto. No hay problema, no hay problema. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno. Me roba a La Habana, Cuba. Además, los que pillan en la página Diplomarque lo están haciendo súper mal. Porque cuando tú pones aquí es tremendo enredo, no te deja entrar. Pero bueno, ahí lo ven. Usted pone en diplomarque.com. Eso es La Habana, Cuba. País. Dicen ellos que he bloqueado. Y un bloqueo criminal. Terrorífico y asesino. Y 65 años. No nos dejan vivir. Y un bloqueo criminal que ha durado más de medio siglo y que ha costado muchísimo a los cubanos. Y un familiar va a Berroa, hace un pedido, le dan un monto y aquí desde Estados Unidos tomando un cel. Pero vamos a ver cómo se llama la compañía de ese cel. Es una compañía que está en Miami. Frank Cuspinera se llama el agente que la creó. Espero que Frank Cuspinera tenga todas las licencias como para vender en Cuba y cobrar aquí. Y para que así quede, yo voy a mandar un dólar. Voy a gastarme un dólar para tener un recibo. Que le mandé a Cuspinera.srl y voy a escribir y el embargo en el comentario del dólar que voy a mandar. Y ahí está enviado a Cuspinera desde una de mis cuentas. Le mandé un dólar. No quiero que me devuelvan nada. Guárdenme ahí eso, lo que cueste un dólar en Diplomarket de Berroa, de Berroa en La Habana. Guárdenme cualquier cosa, lo que cueste un dólar. Es más, si venden papel sanitario en dólares, cómprenselo ustedes mismos allá. Por si le hace falta con esta denuncia. ¿Y de qué estamos hablando? De lo que salió hace unos meses. Por eso es que eso es lo que hace diferente esto. Mientras la denuncia queda en que hay un Costco cubano. Ponte la 3, papi. Hay un Costco cubano y miren qué clase grande. Y pertenece a la empresa Américas TCC Corporation, que tiene sede en Miami. Y que el vicepresidente Frank Cuspinera. Bueno, pues el señor Frank Cuspinera también ya aplica. Que se cobra en Estados Unidos lo que se vende en Berroa, Cuba. Al público. No al Estado cubano, ¿eh? Tan férreo, brutal, asesino y criminal es ese embargo que tú llegas a un negocio en Cuba, compra y paga aquí. Eso no existía ni antes del 59. Cuando no había embargo no se podía hacer eso. Y ahora se puede hacer. Que usted va a una MIPIM en Cuba, compra, le dan un recibo de lo que debe, avisa a familia afuera, manda a un sale, le llega al dueño de la MIPIM o a quien esté en relación o a quien le vende. O no sé cómo será la relación del señor Frank Cuspinera Medina con el Diplomarket en Cuba, en Berroa. No sé cuál será, pero la que sea es que usted compre en Cuba y paga en Miami. Qué clase de embargo, ¿eh? Como dice el meme ese, pero qué difícil. Ya, bro, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la pusiste, Dios mío. Está fácil. Fácil. Para mí no está fácil, para ti está fácil. Bueno, pues está difícil de creer que te salgan a decir a ti en el noticiero que hay un embargo cruel y asesino. Y después con un video como este tan fácil, porque lo que estamos calentando el brazo, ¿eh? Esto es una cosita para ir empezando. Una cosita. La demostración de que no hay tal embargo cruel, asesino, brutal, cuando algo tan evidente como que tú compres en Cuba pagando en Miami. Con la prueba y con el recibo. Tengo un dólar de recibo para demostrar que lo envié y me lo recibieron. No se preocupe, señor Frank. Guárdeme ese dólar. No me lo tienen que devolver. No se preocupe. Él solo fue, me costó un dólar demostrar el engaño de los castros. No hay tal embargo cruel y asesino. LQQD. Como decía mi hermano Bunko. LQQD. 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 LQQ. Gracias por ver el video.